Bueno amigos, pues el sábado 31 ya está cerca. 31 de diciembre, noche vieja, despedimos el año 2016 y damos la bienvenida al año 2017. Esa noche todos tendremos eventos, o bien en la casa con la familia, o fiestas privadas con los amigos, brindaremos por el nuevo año, y bueno, el que más el que menos, pues se tomará una copita de más, cosa normal esa noche. Yo os hago la siguiente pregunta y os doy varias respuestas y quiero que elijáis, y que elijáis bien. Esa noche, ¿cómo queréis volver a casa? ¿En vuestro coche? ¿En el autobús? ¿En un taxi? ¿En un coche de policía? ¿O en un coche fúnebre? Yo he elegido y sé cómo quiero volver a casa. Ahora te toca elegir a ti. No seas imbécil y no pongas en riesgo tu vida ni la de los demás. Elige bien.